Mientras los años pasaban, en mi mente iba plasmando Los recuerdos dibujando, de mi tierra tan amada Y en el sentir más profundo, hoy digo como gaitero Maracaibo es lo primero, que lo sepa todo el mundo Así describo señores, el terruyo en que nací Calor y gente feliz, es patio de ruiz señores Así describo señores, el terruyo en que nací Calor y gente feliz, es patio de ruiz señores Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, de recuerdos del ayer De hermosas cantatas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, de recuerdos del ayer De hermosas cantatas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Imponente y majestuoso, pueblo de raza bravía Que conjuga su alegría, entre cantares hermosos Imponente y majestuoso, pueblo de raza bravía Que conjuga su poesía, entre cantares hermosos Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, bajo un gran cielo estrellado De buenas gargantas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, de recuerdos del ayer De hermosas cantatas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Para elevar nuestro orgullo Para elevar nuestro orgullo, así nuestro Dios lo quiso Que mi Maracaibo fuese la tierra del paraíso Para elevar nuestro orgullo, así nuestro Dios lo quiso Que mi Maracaibo fuese la tierra del paraíso Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, de recuerdos del ayer De hermosas cantatas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Maracaibo es sinónimo de una gaita De buenas gargantas, de recuerdos del ayer De hermosas cantatas, bajo un gran cielo estrellado De versos improvisados, en noches de serenatas Maracaibo, practicas de serenatas Que mi Maracaibo es sinónimo de una gaita Que mi Maracaibo es sinónimo de una gaita Y se Hawkth uploading